Incluso para subir a los aviones siempre mujeres y niños, entonces ninguna patrulla de la policía está cerca, solo personal del aeropuerto está auxiliando. Los secuestradores, así que deberíamos ver tres personas con las manos hacia atrás y allí tenían las imágenes de los pasajeros descendiendo del avión. A Isa adelante por favor con más detalles. A Isa García desde Ciudad de México.